Bienvenidos al canal de Eldan. El día de hoy, veremos un iceberg de productos de Vocaloid. Nivel 1. Productos muy conocidos, incluso fuera de la comunidad de Vocaloid. Nendoroid, Figma y Gazapones, hace referencia a las figuras plásticas que quizás muchos tengan, o desearían tener. Vocaloid cuenta con miles de figuras de todo tipo, las cuales incluso son expuestas en museos. Snow y Sakura Miku, son dos versiones de Miku muy conocidas, que todos los años tienen una edición. A su vez, Snow Miku, tiene una expo y concierto, que se celebra cada año. Voice Libraries, son los voice-e-bank de Vocaloid, en su versión física. Estos son CDs, que dentro contienen las voces de los diferentes Vocaloid. Vocaloid Sanrio Collapse, es una colección de figuras en colaboración con la marca líder de Hello Kitty. Vocaloid, My Little Pony Collab, es una colaboración de Vocaloid, con la famosa serie de animación, en la cual se hizo canónica, esta figura, de Miku Pony. Nivel 2. Productos que todo fan debería conocer. Glavsticks, hace referencia a las varitas con luz, que tienen los fans que asisten a los conciertos. Estas pueden cambiar de color, dependiendo el Vocaloid que se encuentre en el escenario. Miku Otamatone, es un instrumento musical, con forma de nota, que se volvió muy popular hace unos años en internet. La empresa creadora de estos, sacó una versión inspirada en la cantante virtual. Godsmall Racing Cars, son un team de autos de carrera japoneses, que sponsorean su marca cada año, con Miku. Los autos están completamente proteados con la Idol virtual, la cual recibe una vestimenta distinta cada año, mejor conocida como Racing Miku. Vocaloid oficial novels y mangas, son una serie de historias oficiales, hechas por diversos autores. Aquí podrás encontrar desde cómics, hasta novelas ligeras, las cuales tienen relación con diversas canciones. BJDs, son una serie de muñecos realistas, de gran tamaño, totalmente articulados. Dentro de esta categoría, también podríamos incluir a las Pujib, de las cuales también hay productos oficiales de Vocaloid. Nivel 3. Productos para aficionados. Miku Banana Tropical Door, es un raro peluche, del cual la gente en internet no conoce el origen, por lo cual de seguro se trate de un Botleg. Yo creo que se ve bien curiosona. Kirst Bootleg Figurines, son todas aquellas figuras, que no son oficiales, y, que además, son de pésima calidad. Sin embargo, mucha gente en internet, colecciona figuras Botleg, solo por la gracia de tener muñecos como estos. Miku Kanbus, fue un limitado vehículo que se vendía en Japón, el cual estaba inspirado en la diva. No gozó de alta popularidad, por lo que hay pocas unidades del mismo. Pocket Miku, es un teclado tipo estilopone que, cuando se toca con un lápiz, reproduce la voz de Hatsune Miku. El dispositivo también contiene unos botones que permiten cambiar la pronunciación de las sílabas, de forma similar al teclado Vocaloid. DocuLight Travery Limited Live Redis, hace referencia a todas las ediciones físicas de Vocaloid, que no fueron puestas a la venta para el público, por lo cual, solo hay muy pocas unidades existentes. Nivel 4, Objetos Curseados. Atsune Miku, Jersey Bear, by Rocket Punch, es una figura oficial, que recibió muchas críticas en internet, que se burlaban de lo ridícula que era. Yo creo que es algo graciosa. Bristworld Miku, es una pulsera que se conecta a realidad virtual, y le permite al usuario tener su propia Miku, en su muñeca. Gatebox Miku, con el eslogan de, Vive con Miku, es un dispositivo que permite tener un holograma de tamaño pequeño, disponible como asistente virtual. A Kiko Kondo, quien quizás no te suene de nombre, pero reconocerás seguramente, por ser el hombre que se casó con Miku, utilizaba este dispositivo, para comunicarse con ella. IA Etiwan Quinto Anniversary Figurines, fueron dos figuras de la Vocaloid IA, y la Sevio, One, edición especial. La razón por la que están aquí, es porque la calidad de estas fue pésima, al punto de que la compañía, salió a pedir disculpas públicamente por este desastre. Omiku o Clutter Studio Miku, son una serie de muñecas de Miku, altamente criticadas en internet, por su diseño burlesco hacia Atsune Miku. Lo verdaderamente curioso, es que pese a las críticas, existen muchas versiones de este modelo. Nivel 5. Rarezas. Custom Cross Figurines, hace referencia, a figuras hechas por fans, que van desde la mezcla de varias figuras, hasta figuras totalmente custom. Te dejaré algunas aquí para que las juzgues tú mismo. Popipo Real Juice, fue una edición oficial, del jugo de la famosísima canción, Popipo, lanzado en Japón. Miku Perfume, son una serie de fragancias, con la imagen de la diva, que llevan años en el mercado. ¿A qué piensas tú que huele Hatsune Miku? Narupajin's Miku Customized Bee Jetty, es una muñeca, como la que vimos anteriormente, pero costumizada por el usuario Narupajin. Esta tiene una cara bastante aterradora, y tiene una pequeña comunidad, que crea fanars de ella. Incluso, yo la he usado para mi iceberg de canciones de Vocaloid. Que por cierto, si no lo has visto, te lo dejaré aquí para que lo veas después de este video. Nivel 6. Productos perturbadores. Pixeloid Playboy Official Miku Collab, es una revista en colaboración de Playboy, con Hatsune Miku, en la cual la diva, posa con una modelo de Playboy real. The Adelius Chronicles Mangas, hace referencia a la extensa colección de novelas, en las cuales, se inspira la saga de canciones de Vocaloid, del mismo nombre. Te dejaré en pantalla algunas hojas, para que entiendas, por qué se encuentra tan abajo en la lista. Kalneka Figures, es una colección de figuras, del creador Deno3330, autor de la Miku más turbia de todas. Miku Inflatevel, hace referencia, a inflables hechos a mano, que se encuentran a la venta en internet. La parte más perturbadora, es que probablemente, sean vendidos para satisfacer una parafilla, bastante extraña, que tiene que ver con muñecos inflables. Miku Saxy Doll Jimmy, es una muñeca de látex, tamaño real. No voy a decirte para qué se usa, así que solo ve las fotos, y dedúcelo por ti mismo. Kiko's Manga, hace referencia al manga del conocido autor de canciones de Vocaloid, Kiko. Si bien, este manga no está relacionado directamente con Vocaloid, ciertamente era muy perturbador, como para dejarlo pasar. No voy a contarte mucho de qué trata, pero solo te diré que hay niños, y no precisamente, jugando a las muñecas. Es fácil conseguirlo por internet, pero te recomiendo suma discreción si vas a leerlo. Eso ha sido todo, espero que puedas dejarme un like y suscribirte si el video te gustó. Te recuerdo que si quieres aprender más de Vocaloid, mi canal tiene mucho contenido interesante esperando por ti. Te saluda Eldan, nos vemos pronto.